La gente de los hoyos Ahora queremos vivir saboreando un pollo La gente de los hoyos se van para Tivoli Y los del Tivoli se van pa' los hoyos La gente de los hoyos se van para Tivoli Y los del Tivoli se van pa' los hoyos Ya no hay como en otro tiempo que se formaban los rollos Ahora queremos vivir saboreando un pollo Pa' los hoyos Yo voy a rumbear pa' los hoyos Voy a guarachar, a guarachar pa' los hoyos Mi negra me voy, que yo me voy Pa' los hoyos A llevar pa' los hoyos Mi chanqueta son así Mi cutara, mi quiquiriquí y mi kimona Cuidado, ahí viene el Montampolo Pasa un té, muchacho Ahí viene el Montampolo ¡Ay, qué sabroso! ¡Pantivoli! 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 ¡Yo me voy! ¡Pantivoli! ¡Pantivoli! ¡Toy cansado! ¡Pantivoli! 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 Pa' los hoyos